Y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo, FONCODES, anunció que implementarán agua potable para más de 130.000 liberteños. Esto lo conseguirán con la puesta en marcha del programa Agua Más, que se invertirá más de 16 millones de soles. Serán más de 134.000 liberteños los que se verán beneficiados con la reposición, operación y mantenimiento del sistema de agua potable en sus viviendas. Así lo dio a conocer el director ejecutivo de FONCODES, quien detalló que mediante el programa Agua Más harán realidad este anuncio. Lo que quiere el Estado es llegar a aquellas zonas donde existe más pobreza, donde existe más necesidad, pero siempre articulando con otros sectores, como son los gobiernos locales o como son los gobiernos regionales. Según detalló, el programa invertirá más de 16 millones de soles en nuestra región, en donde ya se registra un avance de más del 30%. Ya hemos culminado, son 183 intervenciones que vamos a realizar en la libertad, como te decía, con una inversión de cerca de 16 millones de soles. Estamos en un orden del 34%, esperamos culminar entre abril, máximo el mes de mayo, todos estos 183 intervenciones o pequeños sistemas de agua. Con lo cual, como te decía y reitero, se van a ver beneficiados 134.500 habitantes en toda la región de la libertad. Finalmente informó que se realizarán inspecciones en los lugares donde el programa intervendrá.